Bien amigos, resulta un poco difícil acomodarse al fresco clima de la ciudad de Atlanta luego de haber vivido unos días de verano en el sur de la Florida. La producción de Fanatico Sports se trasladó exactamente a la ciudad de Miami para cubrir el entrenamiento de los Miami Orioles o los Orioles de Miami. Un equipo formado en conjunción de dos muy buenos equipos de jóvenes béisbolistas que tienen un gran potencial. Muchos de ellos prospectos de las grandes ligas que de seguir a este ritmo, según explica su entrenador, el señor Ariel Rocha llegarán muy pronto a conformar a alguno de los equipos de las ligas mayores. Lo vemos luego de la presentación comercial. Presenta este segmento Reino Mag, el magazine para toda la familia. Michael Carroll, oficina de abogados, atiende accidentes de carro y lesiones de trabajo. Ray Barbershop, cortes para todo tipo de cabello. Antiguamente el equipo se llamaba Westland Red Sox. El equipo de Miami Orioles salió hace un año de la conjunción de dos equipos. Los unificamos para ser un equipo un poco más fuerte. Aunque con el equipo anterior tuvimos un récord muy bueno. Participamos en siete torneos y ganamos cinco torneos. Inclusive el último torneo que participamos, que fue un torneo internacional, el equipo terminó en tercer lugar. En este torneo participaron equipos de Puerto Rico, Venezuela, México y varios equipos de Estados Unidos. El béisbol es una pasión. Para quien disfruta esto y ve disfrutar los muchachos como van progresando y se van convirtiendo en buenos jugadores a través del tiempo, es un regocijo personal el ver que el esfuerzo no es en vano. Esto siempre fue un sueño que tuve, cuachar niños porque jugué béisbol hasta los 24 años en Cuba y siempre cuando llegué acá, que comencé a trabajar, siempre quise tener el tiempo para poderlo destinar al béisbol y a entrenar a los muchachos jóvenes. Para mí es muy sencillo porque hay muchos niños, de ellos tengo, de estos muchachos tengo como seis o siete muchachos que los estoy coachando de que tenían ocho y nueve años. Entonces ya ellos no me ven solo como el coach, sino como parte de la familia. Fuera del terreno compartimos cosas de la vida personal, por lo tanto hay un respeto mutuo que se ve también en el terreno en todo momento. Mi hijo tiene su propio talento, no es mi talento. Él no solamente juega con nosotros, sino que también juega en el JV, que es el Junior Varsity equipo de su escuela, que por cierto es un equipo que está a un muy buen nivel, a nivel escolar. Entonces desde el principio, cuando comenzamos en esto del béisbol, que él tenía cinco años, lo más importante fue, yo lo senté desde niño y siempre le dije que se refiriera a mí como el coach cuando estuviéramos en un terreno de pelotas, porque eso establece la igualdad entre los jugadores y no hay ningún tipo de privilegio. Al mismo tiempo él aprende al respeto, no solo a mí como coach, pero a los demás coaches que tiene y ha tenido. Apasionado del béisbol, el entrenador Ariel Rocha guía a sus orioles para llegar a la cima. El talento está presente. Tenemos 15 jugadores, de los cuales yo pudiera decir que hay 8 o 9 jugadores de muy alto talento. Ellos van a llegar donde ellos puedan, es decir, lo que se propongan hacer, porque realmente el talento está ahí y nosotros estamos enfocados en, ahora vamos a comenzar a asistir a torneos más importantes, donde van scouts y personas que los pueden ver para que de una manera así se puedan abrir camino en el deporte, en el béisbol. Durante este tiempo que he estado con los muchachos, cuachándolos, he tenido varias satisfacciones que han venido siempre de parte de ellos o de los padres. Nunca hemos tenido ningún tipo de incidente de insatisfacción por parte de los padres ni de los jugadores. Como les digo, es una gran familia, nos llevamos muy bien, hay muy buen ambiente y ellos lo disfrutan mucho. Muchas veces dejan de hacer otras actividades por venir al juego, tan solo no al juego, pero a veces a una práctica. El objetivo principal para mí es mantener los niños jugando fuera de las calles, al mismo tiempo que disfruten, sigan disfrutando lo que están haciendo y mientras me den el tiempo y se puedan quedar conmigo, seguir hasta donde podamos llegar. Véase una vueltecita a la rumba para que disfrutes del auténtico y delicioso sabor de la comida mexicana. Preparado por manos expertas. Molito, camarones picocitos, pozole, birra y barbacoa. Y la especialidad de la casa, tortillas y quesadillas hechas a mano, compadre. Hoy cuando amanece, todo empieza a florecer Es la magia de la Pascua Que retoña en primavera Hoy cuando amanece, todo crece, todo florece Publix, donde comprar es un placer James Furniture tiene todos los muebles que su familia necesita Juegos de sala, comedor, living, literas y colchones Con nuestro sistema de crédito todos califican 770-771-2944 Lo esperamos en Plaza Azteca y Santa Fe Mall Punto final para la presente edición de Fanático Sports Pero nos reencontramos el próximo domingo a las 12 del mediodía Así es, recuerde que nos puede encontrar en nuestra página www.fanaticosports.com Donde usted podrá estar enterado con todo lo relacionado con el deporte local Nos vemos el próximo domingo Chau, hasta la próxima ¡Gracias!